Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, en el estudio se encuentra Magdalena Gómez, psicóloga, que nos va a asistir en estos momentos sobre una de las preguntas que muchos nos hacemos como padres de familia y también como hermanos de los jóvenes que están en las escuelas. Magdalena, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Pues vamos a entrar al tema del acoso escolar o el bullying, que también se conoce como tal. Y bueno, pues vaya, esta situación se presenta en las escuelas muy seguido. ¿Cómo es que se generan? ¿Por qué se generan en las escuelas? Mira, yo creo que la raíz viene desde el comportamiento, o sea, el comportamiento que tienen los niños viene desde casa. O sea, ¿qué problemáticas traen los niños como para que traigan tanto enojo y tanta agresividad que luego manifiestan con los demás compañeros? Entonces hay que ir viendo cuál es el historial de ese niño que las escuelas vayan detectando cuál es el historial que trae el niño familiarmente, principalmente. Y bueno, en este caso, pues son dos personas las que participan en el bullying, que es la víctima y el victimario, por así decirlo. Así es, exacto. ¿Cómo erradicar ese bullying desde la perspectiva en los jóvenes que lo practican? Porque son los jóvenes los que hacen esto con los compañeros, ¿no? Sí, mira, es bien importante, principalmente la observación, una, esta es una, o sea, para detectarlo. Los maestros, capacitar a los maestros, yo creo que falta mucha capacitación en las escuelas para que los maestros sepan detectar ese tipo de características en los niños, tanto la víctima como el agresor, ¿sí? Y entonces eso es bien importante. Otra cosa súper importante es que el niño, la víctima, no se quede callado, que hable, que reporte y que sepa que este problema no es solamente de él, ¿sí? Que este problema tiene solución y que tiene un, o sea, que hay herramientas que hay que buscar. Entonces, que sepa levantar la voz y que no se quede con eso, que no, porque eso pasa mucho, es con el bullying, ese es el punto así como clave, ¿sí? Y luego vienen las consecuencias, que es una baja autoestima, problemas emocionales, problemas en el sueño, problemas en la alimentación, problemas en inseguridad y todo eso. Entonces, es importante la observación precisa de los padres y de los maestros. Bueno, ¿y qué podemos hacer cuando tratamos con un papá que fue bullying en su juventud y su hijo lo está haciendo en estos momentos? ¿Y la escuela qué es lo que puede hacer o los papás de los niños? Sí, mira, ahí es bien importante el apoyo de la escuela hacia los padres, que tengan una comunicación amplia y abierta, porque precisamente muchos papás, como tú lo comentas, como así fueron, entonces es como un logro, ¿no? O sea, como, ay, si yo fui así, yo fui muy peleonero y todo lo que tiene que mi hijo sea así. Entonces, no, hay que darle atención porque el niño que bulea, por así decirlo, o el niño agresor, ese niño también trae problemas, trae problemas de agresividad. Entonces, hay que atenderlo también. Magdalena, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Gracias, gracias a ustedes. Nosotros continuamos.